Emory Aguirre se preparó durante nueve meses sacrificando toda festividad navideña, esto para realizar el examen de admisión en la Universidad Nacional de Ingeniería, Uni, y ahora recibió la noticia de que logró su objetivo de estudiar la carrera de Ingeniería Electrónica. Creo que es un gran logro para mí, para el FIF, para mi vida profesional, y pues de aquí adelante seguir en mi carrera. ¿Por qué elegiste esa carrera? Siempre me llamó la atención lo que tiene que ver los circuitos de potencia, entonces por eso. ¿Cuánto tiempo te preparaste vos para este momento? Nueve meses. ¿Fue muy difícil ese proceso? Sí, cansado. ¿Por qué? Porque era estudiar, qué sé yo, toda la semana, cuatro horas a la semana durante nueve meses, los viernes cuando uno está más cansado, entonces por eso. Aguirre es de los 1.350 bachilleres admitidos en este 2020 por la Universidad Nacional de Ingeniería. Para estudiar una de las diez carreras que oferta esta Casa de Estudios Superiores. Hemos, en correspondencia con lo dictado por el Consejo Universitario, admitido 1.350 estudiantes de una masa estudiantil que vino de secundaria de 3.184. Hemos seleccionado prácticamente el 47% y ellos han sido admitidos en la Universidad Nacional de Ingeniería en las distintas carreras de Ingeniería y Arquitectura. Ya ellos pudieron entrar en la página web con el código de su hoja de prematrícula y su fecha de nacimiento y automáticamente les da el resultado si han sido clasificados. Las carreras con mayor demanda son Ingeniería Civil, a la que pasan solo el 25% de los que aplican, Ingeniería Industrial, que solo permite el 24, e Ingeniería en Sistema, que deje ingresar al 32% de los que aplican, mientras la que menos admitió fue Arquitectura, con solo el 20% de los que aplicaron. Te puedo decir que de los 706 estudiantes que aplicaron para Ingeniería Civil solamente son admitidos 180. De los 500 que aplicaron para la carrera de Ingeniería Sistema solamente son admitidos 160. También tenemos para la carrera de Arquitectura, en Arquitectura más de 400 estudiantes aplicaron para Arquitectura y van a ser admitidos solamente 80 estudiantes. Te puedo mencionar esos datos como de las carreras que son más demandadas en la universidad. Ingeniería Industrial también, es una carrera con más de 500 muchachos que han aplicado. Otro de los que logró el objetivo de ingresar a la carrera de Ingeniería Electrónica fue Jeffrey Travis Torres, quien aseguró que el apoyo familiar fue clave para que sus pensamientos estuvieran centrados en esta prueba. ¿Cuánto tiempo de preparación? Un mes y medio. ¿Qué tan difícil fue? ¿Qué tanto sacrificio? Bueno, la verdad tuve que sacrificar mucho de mi tiempo. Tuve que evitar algunas cosas, algunas salidas con mis amigos porque tenía que estudiar. Entonces le dediqué toda la semana, todos los días, diarios, cinco horas diarias estudiando, practicando y aprendiendo cosas nuevas. ¿Valió la pena el sacrificio? Claro que sí, valió la pena. Estoy feliz de saber el esfuerzo que los jóvenes de hoy, como están estos tiempos, pues el empeño que él hizo, aparte del apoyo que le dimos nosotros a la familia. ¿Como familiares es importante ese apoyo que ustedes le dieron? Ah, claro que sí, porque usted sabe que cuando uno no tiene apoyo se siente solo y se frustra, entonces tal vez eso también ayudó un poco a que el joven pusiera más de su parte para que saliera bien. Los 1.350 admitidos tendrán que recibir un curso de introducción a la vida universitaria, donde conocerán el quehacer de la universidad. Esto el 27 y 28 de enero. Lorenzo Vega Sánchez, Voz TV.